bienvenidos al programa preparando el futuro una iniciativa de la secretaría de educación en alianza con la universidad josé cecilio del valle soy la profesora seida herrera y en esta oportunidad abarcaremos el tema la comunicación estratégica como objetivo general conocer y aplicar estrategias efectivas para el logro de una comunicación eficaz tanto oral como escrita objetivos específicos explicar la estructura de la comunicación estratégica y enumerar los tipos de público dentro de la estructura de la comunicación estratégica podemos mencionar la planeación y en qué consiste esto en identificar los propósitos es muy importante que identificamos los propósitos para que nuestra comunicación estratégica sea eficaz es decir a dónde queremos llegar debemos seleccionar un tema un tema que sea atractivo para el público al que vamos a dar ese mensaje analizar la situación y el contexto en qué momento se va a dar ese mensaje cuál es el contexto de los receptores de ese mensaje y también analizar a los receptores quiénes son los receptores recordemos que los receptores son las personas que reciben el mensaje es muy importante analizar cada una de sus características bien comenzamos con la organización primero vamos a delimitar el tema cómo delimitamos un tema lo delimitamos en cuanto tiempo en cuanto espacio en cuanto a los objetivos a tratar es muy importante que el tema sea muy específico tenemos que redactar objetivos generales y específicos en que nos ayudan los objetivos los objetivos son como metas a cumplir los objetivos son propósitos a cumplir a la hora de explicar un tema esto puede ser de manera general es decir abarcar prácticamente todo el tema y específicos que van delimitando cada una de las características en el que se va a ir desarrollando el tema tenemos que redactar una idea principal porque se redacta una idea principal porque la idea principal nos permite como receptores entender mejor el tema al que se va a tratar tenemos que organizar esas ideas mediante un esquema porque porque el esquema nos va a permitir organizar esas ideas y una vez organizadas las ideas el receptor las puede percibir de una manera más adecuada más fácil de asimilar en cuanto a contenidos muy importante que nos organizamos la organización en todos los aspectos de nuestra vida son fundamentales dentro de esta estructura de la comunicación estratégica tenemos tres aspectos a tomar muy importantes número uno es redactar el mensaje como redactamos el mensaje pues nos sentamos día previo a dar ese mensaje lo redactamos de una manera eficaz que pensemos en el público al que se lo vamos a dar para poder transmitir las ideas en un orden lógico en un orden adecuado tenemos que pensar mucho antes de hablar generar materiales de apoyo verbales y visuales es muy importante que el emisor a la hora de dar un mensaje también genere materiales de apoyo que puedan poner por ejemplo imágenes si va a tener una presentación o también que elabore un material por escrito para dárselo a todo su público elaborar la introducción y las conclusiones es muy importante tanto para el emisor como para el receptor porque van a ser pautas a tratar una vez elaboradas esta introducción y estas conclusiones el público podrá asimilarlas de una manera más coherente entenderá en qué consiste el tema y al final irá concluyendo junto con su emisor hablamos de la interacción aplicación de la práctica en conjunto en qué elementos existen los conocimientos los conocimientos son muy importantes por eso que día a día tenemos que aprender tenemos que leer tenemos que informarnos los conocimientos deben de ser básicos una vez que usted tenga interacción con las personas a las que le va a dar el mensaje esas personas tienen que tener un conocimiento previo o usted indagar qué conocimientos tienen para que usted ayudarles una vez que pueda dar ese mensaje ayudarles a construir mejor su conocimiento técnica la técnica también es importante porque nos permite dar el mensaje con mayor facilidad qué técnica va a utilizar para dar ese mensaje qué técnica va a utilizar a la hora de interactuar con esas personas puede usar una técnica como una mesa redonda un panel un foro entre otras habilidades las habilidades para el emisor y para el receptor deben de ser importantes porque interactúa usted tiene que tener por ejemplo una habilidad para transmitir conocimiento para hablar en público para expresar sus sentimientos a través de la lengua a través de las palabras que usted esté utilizando y las actitudes es muy importante que siempre mantengamos una actitud positiva a la hora de interactuar no llegar enojados no llegar a ruñones es muy importante que la interacción con nuestras personas sea la más adecuada y los valores recuerde que en su casa se le enseñan valores en la escuela existen valores póngalos en práctica ponga en práctica todos los valores que ha aprendido al transcurso de su vida vaya adquiriendo más no olvide que para una comunicación eficaz para una comunicación estratégica los valores y nuestras aptitudes son las más importantes la planeación y la comunicación estratégica debe de responder a varias preguntas por ejemplo quién es decir los propósitos del comunicado cuáles son los propósitos del comunicado transmitir información dice que la selección del tema estructura del mensaje es muy importante que vamos a decir cómo lo vamos a decir es por eso que debemos estructurar el mensaje al que vamos a hablar dónde a qué responde esta pregunta al contexto es decir dónde vamos a dar este mensaje en qué contexto debemos darlo el tema se presta para dicho contexto entonces hay que analizar todo todos los aspectos cuando el tiempo el tiempo en que usted va a dar ese mensaje porque tiene que calcularlo no todas las personas disponen del mismo tiempo y a quién va dirigido esto pues analizar a los receptores recuerde que los receptores son todas las personas que reciben el mensaje y para qué para que el efecto o el resultado de la comunicación sea mejor sea eficaz es muy importante responder a estas preguntas una vez que planeamos dar un mensaje dentro del análisis de los receptores podemos analizar que existen diferentes tipos de público cuatro tipos de público el público amigable es aquel público al que le interesa el tema al que se siente atraído por él al que todo le parece adecuado como usted lo está dando pero también tendremos un público hostil este público que se pregunta estará viendo qué dijo estará mal qué es eso no entendí y que empieza a renegar quizás de todo el público hostil es un público quizás muy delicado tenemos un público apático que le da igual o no le da igual lo que usted habla entonces se va se va a encontrar con ese tipo de personas cuando usted quizás esté dando un mensaje es muy importante diferenciarlos no excluir los claro está y tenemos un público interesado a este público siempre le va a interesar lo que usted diga y una vez que usted ha terminado quizás le empiece a cuestionar le haga preguntas porque le interesa saber más ese tema de hecho llega quizás a la casa a investigar más de ese tema porque es un público que se interesa estos tipos de público son con los que nos vamos a encontrar es muy importante claro aceptar los actores dentro del análisis demográfico es decir las características que tiene la sociedad podemos mencionar la edad podemos mencionar el sexo la raza a la que pertenece la nacionalidad el estado civil la clase a la que está la parte socioeconómica que es muy importante y la religión todos estos análisis todos estos aspectos son parte del análisis demográfico y de las personas que van a recibir nuestro mensaje es importante tomarlos a todos en cuenta nivel de escolaridad y su ocupación a que se dedica cada una de estas personas análisis de actitudes tenemos las creencias muchas personas creen en algo hay que respetar sobre todo debe debemos poner en práctica nuestros valores y el valor de respeto es muy importante los valores como se lo digo es muy importante ponerlos en práctica los hábitos nuestros hábitos van a determinar qué tipo de personas somos entonces debemos de ponerlos en práctica buenos hábitos siempre nuestras costumbres estamos acostumbrados a ciertas cosas pues no tenemos que saber respetar las costumbres de los demás preferencias también las preferencias de los receptores tenemos que respetarlas porque cada uno decide cómo ser opiniones muchas veces no nos van a gustar las opiniones que tengan nuestros receptores acerca del mensaje que hemos transmitido pero esas opiniones que nos den nos guste o no tenemos que respetarlas grupos formales y grupos informales así van a existir dentro de nuestra a la hora de dar un mensaje en grupos formales informales es decir nuestros receptores pueden ser personas que asimilen muy bien el mensaje y otros que no dentro del análisis psicológico tenemos lo siguiente la autoestima es muy importante entender que nuestros receptores pueden pasar quizás por un momento difícil o quizás nos estén aceptando es muy importante ayudarles a que construyan su autoestima a entenderlos a no discriminarlos compromiso con el tema nuestros receptores puede ser que al final no se comprometan a aprender más pero debemos respetar debemos intentar que ellos se comprometan con el tema y que lo asimilen que lo entiendan preguntarles si ese tema que he dado si ese mensaje que elegí les pareció correcto le gustó o aprendieron algo y conocimientos previos es muy importante que respetemos los conocimientos previos que tienen nuestros receptores quizás no todos van a tener los mismos conocimientos previos o quizás uno de los receptores va a saber más que el emisor pero eso es muy importante que se mantenga el respeto entre las personas gracias por tu atención y recuerda te queremos estudiando